bueno estamos invitados ahí al festival de latinoamérica canta en herrera en donde estemos citados algunos payadores cantores de nuestro rubro como voy a viajar con juan antonio márquez y allí bueno la presentación estelar de el indio lucio roja facundo toro y el chaqueño palavecino que se da si dios quiere este sábado y domingo próximo donde los dos días tenemos por ahí responsabilidades de actuación me encanta me gusta mucho sobre todo que llevan adelante una carrera con una con un esfuerzo importante digo y con tanto vos no como quien te toca en este caso como compañero de ruta que creo que no es la primera vez que van a ir tomando mate en un auto hacia un espectáculo me equivoco no tenés con antonio márquez el momento de escenario o el momento de aplausos y los hay que bueno gracias a dios siempre nos prestan este digamos esa celebración pero bueno ahí ahí hay que hay que transitar los caminos hay que transitar las distancias uno deja en ausencia pero también bueno es parte de lo que tiene que ver con lo laboral que hace tantos años también que llevamos adelante bueno son más de mil kilómetros mil doscientos por ahí mil cuatrocientos kilómetros digo tienen para bajarse varios termos de mate no y charlar de la vida y de muchas cosas más mira si nos abocamos al mate y llegamos allá con una acidez impresionante pero bueno nos vamos acomodando en el camino y por supuesto con juan la paso muy bien es un sentido de hermandad que me une con él y allá bueno nos vamos a juntar con con una tropa importante de los payadores los conocemos todos este y después bueno a disfrutar de todo ese encuentro que vos sabes carlos que es un lugar muy carente de recursos naturales inclusive el agua se da racionada este es un lugar muy agreste pero bueno se monta un espectáculo este de esta naturaleza en un pueblo donde bueno por ahí todo está muy lejos y todo hablamos de un todo un espectáculo todo en en alcance de diferentes cosas lo que sí hay un profundo sentido cultural somos radio noticias